Primero, bueno, ganamos un gran partido contra un rival que vino a ser un gran papel, como lo viene haciendo desde que empezó el torneo, se están jugando la vida, están jugando por una posición incómoda y eso lo hace ser muy fuerte al equipo. Nosotros bastante bien, empezamos perdiendo, pero bueno, después el equipo no perdió la idea, siguió con la misma intención y bueno, gracias a Dios pudimos ganar 3 a 1. Bueno, la primera parte ellos cambiaron el sistema táctico que lo venían haciendo en los partidos anteriores y ellos cerraron muy bien el centro, pero bueno, creo que a pesar de que nosotros intentamos por dentro, las mejores ocasiones las tuvimos con desdoble de Jaime y desdoble de Johnny Gambetta por el otro lado, en el primer tiempo también, pero bueno, la idea del segundo tiempo fue atacarlo más por ese lugar y gracias a Dios los jugadores entendieron bárbaro la idea, hicieron las cosas muy bien y dimos vuelta un partido muy difícil. Sí, bueno, muy buenas tardes, sí, la verdad, mucho se habló de la capitanía, yo en el momento que estuvo ese tema yo ya lo olvidé, ahora yo tengo que mostrarlo dentro de la cancha, somos un grupo, somos 30, los 30 tenemos que estar comprometidos, sé que, bueno, que yo a mi compañero les dije que yo no voy a cambiar mi forma de ser, ni cambiar mi forma de jugar, yo siempre voy a ser el mismo, lo sigo demostrando y con humildad primeramente yo seguir así y ganar otros títulos, que es lo que quiero. Sí, vos sabés que uno siempre tiene que respetar las decisiones del técnico, sé que, bueno, ahora Sebas me ha metido ahí, la verdad, tengo que demostrarle por qué quiero jugar ahí, él habló conmigo antes del torneo y yo se lo voy a demostrar, sé que me siento muy bien ahí, a mí me gusta atacar mucho, sé que tengo muy buen cambio de ritmo y ahora lo sigo demostrando, en contra mi hijo y ahora hice asistencia y bueno, espero seguir ayudándole al equipo, para el bien del equipo y para el bien de la institución y mis compañeros. Bueno, el principio, la dupla de Gambetta y Roca es importante como todas, nosotros tenemos un montón de jugadores en esa posición, de momento estamos arrancando así y se están entendiendo muy bien, eso es muy bueno, pero bueno, todas las situaciones de gol que generamos es por el resto del equipo también y ellos están en el lugar que tienen que estar para poder finalizarla, esa es la idea, ¿no? Luego la seguidilla es igual para todos los equipos, nosotros buscamos en ciertos partidos tener rotaciones porque es importante y aparte porque creemos en todos los jugadores. Y bueno, lo de la selección, para mí es muy importante que tengamos la cantidad de jugadores que tenemos, estamos aportando muchísima gente a la selección de Guatemala, más Jaime al Salvador y más William a Trinidad, así que yo creo que estaríamos más o menos por 10 o 11 jugadores. La verdad eso nos da una alegría enorme porque sabemos que lo máximo para un jugador es estar en el equipo más importante, que es este, y estar en la selección de tu país, así que estamos logrando buenos objetivos. Yo venía acarreando un problema en el gemelo, en el costadito del gemelo, pero bueno, supuestamente estaba bien y en la entrada en calor se dobló el tobillo y se le quedó muy duro el gemelo, entonces tuvimos que poner a Palle que la idea era que vaya al banco porque tuvo 90 minutos en una cancha muy difícil, una inactividad prolongada y entonces era cuidarlo, pero gracias a Dios, o sea, nos dimos cuenta que rindió bien y que no le afectó, así que estamos muy felices por Jeffrey. Bueno, lo hablamos en el entretiempo, lo que no nos estaba gustando. Igualmente, en el primer tiempo, sinceramente, si uno analiza detenidamente, igual me tengo que poner a ver el video ahora, ¿no? Apenas termine esta conferencia, pero creo que las mejores opciones de gol las tuvimos nosotros, no las pudimos capitalizar y ellos, bueno, sabíamos que tienen dos delanteros muy rápidos, muy habilidosos y que si le das un momentito ahí adentro del área son muy peligrosos. Y bueno, eso fue lo que pasó, el Negrete encaró, le dimos un poquito de espacio y definió muy bien, pero sinceramente la mejor opción creo que la tuvimos nosotros en el primer tiempo, que no pudimos capitalizarlas. Bueno, la felicidad enorme de ver jugadores que son del club, porque son del club y que están haciendo su primera experiencia en otro lugar y en la Liga Mayor. Sinceramente, nosotros tanto con nuestro gerente deportivo y nosotros como cuerpo técnico tenemos una idea de crecimiento de nuestros jóvenes y bueno, creemos que se hayan ido a un equipo como Siquinalá en Liga Mayor, es un buen lugar para crecer. Lo mismo que Harim y Julio Nistapa y bueno, tenemos un plan de crecimiento de jóvenes y bueno, creo que por el momento está saliendo bastante bien. Bueno, sí, la recuperación se comienza del día a ahora, sé que tenemos la mente puesta en estos partidos, en esta seguida que vos decís, se vienen dos semanas muy complicadas, ahorita vamos de visita, un lugar difícil. Sabemos que este torneo yo desde el primer momento que me entrevistaron antes de la pretemporada dije que va a ser mucho más difícil, ahora te diste cuenta, si Quindalás está jugando del todo, nos iba ganando, nos complicó, pero gracias a vos lo supimos revertir, sacamos un buen resultado que lo necesitábamos para nosotros. Sé que los tres puntos a nosotros nos va a dar un plus, un aire. La verdad ahora tenemos que empezar en el siguiente partido, nos tenemos que enfocar en lo que se viene, ahora borrar ni cuenta nueva, olvidar este partido. Sabemos que fue de máximo esfuerzo y ahora viene un partido difícil, otro partido difícil y hay que seguir ahí, como siempre, dar siempre al máximo.